Bienvenidos al canal AnimaGames Hoy jugaremos a Toy Kronik es un juego en el que... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy en el baño y se está lleno de sangre ¡No! ¡Esto va a dar mucho miedo! Pero antes tenéis que ayudarme Para poder seguir con el video Antes tengo que ir al baño Pero... ¡Me he quedado sin papel! Ayúdame suscribiéndote al canal Dejando un super like y comentando la palabra ¡Papel! ¡Por él, chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias, chicos! ¡Me voy pintando el baño! ¿Vale? ¿Por qué no me veo desgraciado en el bingo? ¡Chaco, bandera! ¡Maldita! ¿Está ocupado? ¡No! Esta puerta sí que podré entrar O habrá alguien dentro ¡Pap! ¡No hay nadie! ¡Puedo entrar! ¡Detentamos! ¡No hay, detentamos! ¡No hay, detenamos! 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 ¡Ana, no hay, detenamos! ¡No hay, detenamos! ¡Aaah! ¡No tengo cuerpo! Espérate, espérate, espérate Que no he hecho el vestillo Uuuuh Menos mal, me entra alguien mientras acabo y que... ¿Que necesitas? ¿Papel? A ver, aquí Venga De nada, tío ¡Pero ahora no tengo papel yo! ¿Esto qué es? Me acabo de cagar Me voy ¿No les muestres mojarlo? Ostras, chicos, lo tendré que mojar en algún lado Espérate Vale, lo mojo aquí Eh... Abro esto Lo cojo ¡Oh! ¡Chicos! Vale, es como un mapa Es aquí arriba, chicos Espérate, espérate ¡Aaah! ¡Se me está ahí! ¡Ah, menos mal está ahí! ¿Vale? ¡Aquí, aquí! ¡Mira! ¡Aquí, aquí! ¡Me he hecho una foto! ¡Aaah! ¿De dónde ha salido eso? ¿Quién hay aquí? ¿Hola? Oye, tú, ¿eres tú? Tengo miedo, chicos Tengo miedo Tengo miedo A ver qué ha salido aquí ¡Aaah! ¡Es mi cubo! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No! 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 ¡Un calamar! ¡Cargándonos! Vale, chicos, un segundo intento Ya sabemos lo que tenemos que hacer Vale Me siento aquí ¿Lloro un poco? Me ha matado un caramba Vale, tengo que cierre la puerta Vale, cierro la puerta Sí, necesitas papel Porque eres un más raro Y no tienes papel ahí Vale, toma Toma papel ¡Seguro que estás implicado en esta historia! Cojo esto Vale, me saca la foto De mi culo Vale Y me voy Me voy, me voy, me voy Yo estoy cerrado aquí ya, eh 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 Hay alguien ahí ¡Eh! Aquí no llega el calamar, ¿no, chicos? El, 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 el logro a pasar ¿Qué pasa aquí? Oh ¿Qué es esto? ¡Una granada! Le voy a tirar la granada al compañero, a ver qué pasa A ver Súbete, 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 aquí ¿Tú con la granada? ¡Ah! He matado a mi amigo Vale, nota mental No matar a tu amigo Vale, qué aburrimiento de juego ¡Ven el cuerpo! 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 A lo mejor sí Vale A lo mejor Ya, ya sé lo que tengo que hacer, chicos ¡Aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí! A ver ¡Oh! ¡Como si fuera una mujer en la pared! ¿Un plátano? ¡No! ¡Oh! ¡Esto qué es? ¡Ah! ¡Esto era esto, chicos! Vale No pisar eso Eso qué es? ¡Ah! Ya lo sé El rosa es el 5 Vale ¡Qué es esto, chicos! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Texto aterrador! ¡Uf! Aquí hay un montón de números ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay un plátano! Vale Vale Tengo... Tengo esto ¿Servirá para algo, chicos? ¡Oh! ¡He roto esto! ¡Chicos! ¿Qué es esto? Lo que tenemos claro, chicos, es Tenemos que conseguir abrir la puerta Esta que tiene los... Los colores, ¿vale? Y entonces ya sabemos unos cuantos números Tenemos que descubrir los números que nos faltan Entonces vamos a por ello, va ¿A quién se le ocurre cagar a las 3 de la mañana En un baño que no conoces con pulpos? Es que no se le ocurra a nadie ¡Sólo a mí! ¡Mira, chicos! No me había fijado que la foto tiene un 2 azul ¡Ya tenemos otro número! ¿Por qué no lo había visto? Miren El pulpo, el pulpo, el pulpo, el pulpo, el pulpo ¡El pulpo! Tenemos el 5 rosa El 2 azul Aquí ¿Vale? ¿Vale? Vale Ahí tenemos Ese es verde, chicos Y el 9 verde ¿Vale? Tenemos el 9 Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber un número Que con algo lo podremos descifrar Y aquí Esto está muy oscuro Chicos ¡Ay! Que no veo nada Uy, me parece que ahí hay como algo Mira, chicos ¿Lo veis? Es como un 1 Es un 1, ¿no? Lo que no sé es el color Pero ¿cómo lo podemos ver, chicos? A ver A ver ¡Ah! ¡Con la cámara! ¡Eh! ¡No lo he visto! Vale Lo he visto, lo he visto Es amarillo, chicos Es amarillo Vale Vale, tenemos el azul El verde El amarillo Nos faltaría El rosa También lo tenemos Nos faltaría el rojo Y el naranja El pulpo va a venir ya Chicos Me voy a preparar Lo pienso a matar, chicos Lo probamos, ¿eh? ¡Venga! ¡Vente! ¿No viene? Tiene miedo, chicos, ¿eh? ¡Ahora, ahora! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Lo he matado! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Un sushi! Aquí tiene que estar el número rojo Porque hay muchos números rojos Pero, ¿cómo ¿Cómo lo podemos descubrir? ¡Uy! Aquí hay un reloj ¡Ostros! Espérate, que en el otro lado había un reloj Aquí Hay un reloj ¡Oh! ¿Habéis visto, chicos? Se pueden ver Cosas diferentes Espérate Espérate, espérate ¡Eh! ¡Mirad, chicos! El rojo es el... El rojo es el... El número rojo es el 8 ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Ostras! ¡Qué suerte he tenido! Vale Me queda uno El naranja A ver ¿A qué me dice F? Vale El azul era el 2 Este era el 5 Este es el 9 Este es el 1 Y este es el 8 ¿Y el naranja sabes cuál es? El 6 ¿Por qué? En la de esto de carga Pone loading o no sé qué O algo así Y al final hay un 6 naranja Si es eso Soy... ¡Soy Raid del Monté! ¡Oh, oh, 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 oh,